Unos 396.000 estudiantes formarán parte de la evaluación de logros académicos a ser aplicado en 8.200 instituciones educativas del país. Se trata del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo. Serán incluidos aquellos estudiantes que estén culminando el primer, segundo y tercer ciclo de la educación escolar básica, como a los del tercer curso de la educación media en las áreas de lengua y matemática. Las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación del Rendimiento Educativo. Lo que queremos saber es cuánto aprenden los estudiantes. Y esta es la segunda prueba censal que nos va a permitir comparar cómo estamos hoy en relación a la prueba del 2015. ¿Por qué es importante para nosotros como sistema? Es importante porque nos va a permitir identificar con precisión qué es lo que tenemos que entregar a los docentes en materia de capacitación para que estos puedan ir mejorando su práctica y para que cada vez más en las escuelas paraguayas podamos ir mejorando los aprendizajes de los estudiantes que son nuestra gran deuda. Según datos del 2015, las áreas donde los estudiantes presentaban dificultades eran matemática y comunicación, por lo que la evaluación servirá para saber si hubo una mejora en el sistema educativo. Con la comprensión lectora, sobre todo, a niveles de comprensión y matemática, procesos de pensamiento más complejos, que de alguna manera nos indican concretamente qué capacidades nos están desarrollando en las aulas. Entonces eso también nos ayuda a orientar la capacitación hacia esas zonas críticas del desempeño de los docentes. Eso es fundamental. Y bueno, vamos a comparar entre la prueba censal del 2015 y la del 2018. Hubo un proceso que se abrió en las instituciones que llamamos un proceso de mejora, los proyectos de mejora de las instituciones. Vamos a ver si esos proyectos de mejora funcionaron, si no funcionaron. Desde el Ministerio de Educación instan a toda la comunidad educativa a participar del sistema de evaluación por la importancia de los resultados para la elaboración de políticas públicas y la reforma educativa. ¡Gracias!